¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó esa flor? Quizás solo, quizás otro amor Una explicación, ¿por qué Dios es testigo que no eres así? Ah, ah, no Él te da su amor, tú duermes con duda Y ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer El tiempo pasa y pasa y yo sigo aquí Queriéndote en mis brazos sin poderte tener Y busco una salida para no verme así Ay, que lejos de mis labios tu amor está de mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Primero, por hipócrita y más por infiel Y segundo No supiste valorar mi querer Tercero Yo por ti no siento más amor Y por eso me voy Ay, no me digas que no Que ya no me quieres No me digas que no Que ya no me amas Sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no Que sin ti no soy nada ¿A dónde se fue tu amor? ¿A dónde se fue tu amor? ¿A dónde se fue tu amor? Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Sigo aquí A pesar de lo malo De este oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro Este amor tan inmenso Que no quiere morir Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor De verdad Soy incondicional Un amor tan real Eres afrodisiasco Exquisito Me excita sin fin Has tomado un salva Y me entrego A tu aroma sutil Has borrado la esencia De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Yo por ti Llego al aliento Siento fuego por dentro And you, my lady My baby Yeah, you make me complete Un soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar Y el suelo Y el suelo ha batido Se alejo Y ya no quiere regresar Me dejó una nota Dentro del bolsillo De si estás dormido Y aquí me despido He perdido el balance He perdido el balance Por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel Y un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Feliz Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Miedo Dime que no me vas a dejar Sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you hold me Touch me Love me Wave us forever Ever